Los Valles Calchaquíes Los Valles Calchaquíes están localizados en la región del noroeste argentino y abarcan los departamentos de Belén y Santa María en la provincia de Catamarca, Tafí del Valle en Tucumán y Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma en Salta. Están localizados a una altura de 2.000 metros. Su población es de 98.000 habitantes y la superficie de 40.000 kilómetros cuadrados. Los Valles Calchaquíes tienen una marcada identidad ambiental, histórica, cultural y económica que los distingue como región entre otros territorios de la Argentina. Es asiento territorial del pueblo de Aguita desde tiempos prehispánicos y hoy sus numerosas comunidades desarrollan actividades agropecuarias con riego tanto para la subsistencia como para el mercado. Entre estas comunidades se encuentra la comunidad Amaicha, la cual está ubicada en el departamento Tafí del Valle, en el noroeste de la provincia de Tucumán. El clima predominante es el árido y seco. El contraste es espectacular. Se observan al oeste los semidesiertos y al este las praderas, bosques, selvas cubiertas por abundantes nubes. Amaicha el Valle es una población que está situada al oeste de la provincia de Tucumán, en el Valle Calchaquí. Estamos a 2.000 metros de altura. Es una pequeña ciudad que tiene 5.000 habitantes y forma parte de un territorio que tiene la propiedad comunitaria de la tierra. Tiene el título comunitario otorgado por el Estado Nacional y tiene también un antecedente importante en relación a la posesión de la tierra en forma comunitaria. La particularidad de la comunidad de Amaicha es que es una de las pocas comunidades de acá de la Argentina y de Sudamérica que es dueña de su tierra, digamos. La comunidad de Amaicha, por medio de una cédula real que le fue otorgada en 1712 por la corona española, es donde consigue tener un, digamos, como un título de propiedad, en la que la hace dueña de 150.000 hectáreas en ese momento. El Consejo de Ancianos es un órgano de siete abuelos que asesoran permanentemente al cacique y respetamos ambos la decisión de la Asamblea General. Entonces, el abuelo aquí en nuestra comunidad, esa autoridad es la experiencia donde el joven se sirve de esa experiencia para proyectar su vida. Entonces, yo como dirigente, como cacique, he tenido la suerte de tener un Consejo de Ancianos sumamente interesante, sabio. De ahí está yo soy, porque de ahí está yo soy. Y yo de muy chica y conocida, como se manejaba nuestra comunidad. Que antes era muy respetada la gente, era muy vasta, tenía mucho valor nuestra comunidad para nosotros. Que como ellos han dicho, no sé, no es generativo. Pero esta gente, ante nuestro año pasado, nuestro abuelo, tenía nuestras tradiciones, nuestras costumbres. La FAO y la UCAR-PROSAP, con el financiamiento del Banco Mundial, trabajan en un programa de riego en sinergia con las instituciones y organizaciones privadas de la zona, entre las que se pueden mencionar Programa de Desarrollo Rural Incluyente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Subsecretaría de Agricultura Familiar, ONG Red Valles de Altura, Comunidad Amaicha del Pueblo de Aguita, Programa Integración Vitivinícola Argentina, PROVIAR. El trabajo de todas las instituciones se realiza bajo un enfoque territorial y se focaliza en un rescate de los valores del territorio, basándose en el afianzamiento de las culturas y la priorización de la agricultura familiar. Esa seguridad que tenemos en nuestro territorio nos dio la oportunidad de hacer un proyecto de autodesarrollo que lo hemos llamado el Buen Vivir de los Amaichas, basado en cuatro ejes fundamentales, que es la vitivinicultura, la artesanía en sus diversas formas, el turismo comunitario y hablamos de la recuperación de lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. A través del PROSAP se han realizado en los Valles Calchaquíes las siguientes actividades. Identificación y preparación de proyectos de inversión en riego, caminos vecinales, electrificación rural, control de la erosión y acceso a mercados, infraestructura de acopio, empaque y conservación para facilitar el acceso al mercado y a la incorporación de valor en los valles que mejoran la producción de las comunidades, elaboración de estudios y diagnósticos, capacitación y asistencia técnica para pequeños y medianos productores, comunidades indígenas y agentes de desarrollo regional y local, ya sean públicos como particulares. Nuestras líneas de trabajo en sí constan de la identificación y formulación de proyectos de inversión para mejoras en la infraestructura de riego. Hemos empezado con toda una gestión para instalar en los Valles Calchaquí las unidades demostrativas de riego. De ellas se han ejecutado seis unidades. Estas unidades han sido instaladas en las propiedades de productores que son ellos mismos los que se están haciendo cargo de la operación y mantenimiento de los equipos. Por supuesto que en sus inicios nosotros les hemos estado brindando el asesoramiento técnico, les hemos enseñado cómo tenían que operar y mantener su equipo, incluso hemos dado charlas técnicas. En este tiempo hemos estado trabajando a la par de ellos porque nuestras ideas siempre han sido una vez identificada el área de influencia para comenzar con la formulación de un proyecto siempre ha sido trabajar con el productor. Así que al día de hoy, haciendo reflexión, este programa ha tenido un muy buen impacto y aceptación por parte de los productores. El programa de FAO ProSAP en esta área se focalizó en el mejoramiento del riego para optimizar e incrementar la producción de los viñedos y otros frutales, considerando entre otros aspectos la cultura de las comunidades indígenas. Así que para nosotros ha sido muy bueno. Y concretamente nosotros preparamos el proyecto de riego, el mejoramiento del sistema de riego de Ampín-Palitío para que mejore la producción de los viñedos y de otros frutales, pero de los viñedos para la bodega. La construcción de la bodega es un ejemplo notorio del trabajo que ha realizado la comunidad Amaycha con apoyo y sinergias de las diferentes instituciones y programas presentes en el territorio. La comunidad, valorizando y preservando sus saberes, ha incorporado a su vez innovaciones tecnológicas que le permiten la elaboración de vinos de alta calidad con valores y características propias, que le permiten grandes oportunidades para la comercialización, incorporándose a la ruta del vino de Salta Cafayate. Si bien es cierto, en esta zona siempre hubo un trabajo relacionado con la uva, con los viñedos, está implantada desde la colonia, la uva, las vidas, los viñedos, por una cuestión de que acá se da muy bien la uva. Es un lugar donde hay poca agua, poca precipitación, hay mucho sol, y la vid es un cultivo muy rústico. La gente de acá se dedica mucho a la vitivinicultura. Hay gente que tiene viñedos, hay gente que hacen sus vinos caseros, o vinos pateros. Entonces un poco la idea era, no solo apoyarlo a ellos, sino generar o que surjan nuevos productores. Y la idea de la bodega se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaría de Agricultura de la provincia, con los ingenieros, los técnicos y la gente de acá del lugar. Porque los que conocen la tierra y los que saben de acá de dónde plantar viña, es la gente, los mismos productores. Hace cuatro años se empezó con esto, se hizo relevamiento de posibles vitivinicultores, posibles viñeteros. Se hizo un relevamiento en Amaicha, en Quilmes, en lo que hace a toda la comunidad. Amaicha, por decirte, las seis, siete localidades que forman parte de la comunidad, se hizo el relevamiento y estudio de suelo. Por el tema de la altura, por el tema de los minerales, y por el tema del agua, también se hizo un trabajo bastante fuerte. Yo comienzo haciendo un relevamiento de los comuneros que en ese momento tenían intención de plantar viñas. En un comienzo eran 200, casi 250. De esos 250, después del relevamiento, las posibilidades reales la tenían 170 aproximadamente, y terminaron plantando, y que hoy tienen viñedos, 60 comuneros. Nosotros trabajamos en una economía solidaria, una economía mucho más justa y equitativa. Nosotros tiene que ver mucho con el trabajo comunitario. Así que los emprendimientos que hemos elaborado en estos últimos tiempos es bajo lo que es el principio de la economía social y en el marco del asociativismo. Así que es lo más afín que teníamos, pero sí mantenemos la forma de todos los emprendimientos comunitarios de ser emprendimientos colectivos. Para seleccionar la ubicación de la bodega, se tuvo en cuenta no solo aspectos físicos tales como el clima, la altura, la distancia a las tierras productivas y la inclinación del terreno, sino que fueron muy valorados los aspectos sociales, seleccionando un lugar central de paso y reunión de todas las personas de la comunidad. Una vez decidido el lugar para la construcción, se realizaron relevamientos de los predios y se realizó la obra a través del trabajo asociado de todos los comuneros. El modelo de trabajo comunitario y alimentado se basa en la producción en pequeños viñedos familiares localizados a lo largo y ancho del territorio de la comunidad, aportando la producción a la bodega, permitiendo recibir y procesar la uva, produciendo un vino de alta calidad enológica y buen precio. Y esta zona, a diferencia de las otras, es que hay una diversidad de microclimas realmente impactante, entonces a la hora de hacer vino de calidad que realmente exprese en este terroir, se puede jugar muchísimo con los distintos estilos de vinos, con las distintas altitudes, con los distintos sistemas de conducción, de riego. Una vez construida la bodega, a inicios del 2015, se realizó la primera elaboración a partir de la producción disponible de los pequeños productores de la comunidad, los cuales participan en todo el proceso logístico que sigue la uva para llegar a convertirse en vino. Cuando la uva llega desde la parcela, en vehículos, como en este caso un camión, llega a este lugar donde estaciona su carga, y la primera tarea es pesar esa uva. Entonces, cada productor que llega acá está registrado previamente ante el Instituto Nacional de Vitimicultura. Esa uva que llega es pesada y se le da una constancia, digamos, de la uva que llegó, qué variedad llegó y de qué parcela proviene. La uva llega en cajas muy chiquitas. Acá tenemos un problema y a la vez es lo más lindo que tiene esta bodega, que viene de muchos productores distintos que tienen menos de una hectárea, un cuarto de hectárea, media hectárea. Entonces, se arma un trabajo de logística muy bueno con los técnicos que estamos trabajando en conjunto, que la verdad que se está armando en un grupo muy bueno, muy activo, donde hay que ir, bueno, dejando las gamelas la noche anterior para que cada productor se organice y empezar muy temprano en la mañana a cosechar toda su producción y después ir yendo en camionetas, como estamos haciendo ahora, o en camioncitos, buscando toda la gamela de productor en productor. Después del pesado de la uva, se empieza el trabajo de los comuneros en la bodega para elaborar el vino. Trabajar en viña sabía, porque, como les digo, ya sabía, se vino patero, entonces ya de poda, todas esas cosas ya conocía, de poda. Pero el manejo de esta no, porque lo que trabajé yo en parra, no en espaldero. Y bueno, está calculado 3 kil por planta. Eso es lo que está calculado. Y son casi 400 plantas. Está bien el nuevo proyecto. Está bien, ¿por qué? Porque se crea fuente de trabajo, se evita la ira del arraigo a los chicos, más que nada. Este viñedo lo trabajamos con mi papá y es una experiencia muy positiva, ¿no? Para nosotros, para mí que soy joven y elegido quedarme acá en el pueblo. Bueno, nosotros tenemos muchos antecedentes y los jóvenes generalmente se van a otros lados por estudio, pero sobre todo por el trabajo. La Vendimia fue realmente muy buena. Sorprendió mucho estos viñedos nuevos que están todos recién en la primera Vendimia, recién moliéndose. Y la verdad que sorpresa en cuanto a color, en cuanto a complejidad en fruta. Normalmente son vinos que están un poco todavía duros, en taninos, todavía un poco salvajes, medio desbalanceados, que es normal en viñedos nuevos. Pero la verdad que lo más importante es que estamos sacando vinos que pueden aplicar a vinos de muy alta gama. Ya si los quieres llegarán las barricas y vamos a apuntar a ser un gran vino que es un poco el objetivo. Y bueno, las uvas respondieron muy bien. Y sobre todo, muy destacable el equipo de trabajo que se armó con toda la gente acá de la comunidad. La verdad que impresionante cómo enseguida captaron el trabajo en bodega y cómo se organizaron ellos mismos a distintos trabajos. Bueno, volumen fueron 45.000 kilos, o sea, al máximo, máximo de la capacidad de la bodega, que son 50.000. Así que a todo vapor. No, no paramos un minuto. El desafío fue muy importante y riesgoso también. Pero si no lo hubiésemos arriesgado, no hubiésemos tenido este emprendimiento. Entonces, hemos tenido la suerte de que se nos financien un pozo de agua y técnicamente han hecho todos los estudios necesarios, más allá de los pedidos ceremoniales a la Pachamaba, y hemos logrado tener agua propia en nuestra bodega. Pero además de tener agua en la bodega, estamos dando, brindando un servicio a una población vecina de la comunidad que carece de agua. Entonces, hemos beneficiado también a familias de la comunidad con este proyecto. Nosotros, con 65 productores que sí realmente confiaron y han tenido fe en nosotros, no lo hemos defraudado y hemos podido ver que hoy puede entregar esa uva a la bodega y que él pueda poner un precio de esa uva y que pueda ver hacer un vino y que después de tener ese precio de esa uva pueda tener también un buen vino en la mesa y que también después de una comercialización colectiva hay más beneficios todavía para él. Es más justo y más equitativo cuando uno ve ese tipo de distribución en un aprendimiento colectivo. Música 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 Música